Fue el resultado de un proyecto que empezó en 1936. Debía ser ligera, de fácil manejo y compacta para poder ser aerotransportada y lanzada en paracaídas. Creada por los británicos para fines militares en la Segunda Guerra Mundial, era una mini-moto plegable que se lanzaba en paracaídas sobre el campo de batalla en unos contenedores cilíndricos. El excedente militar británico de la Wheelbike fue a Estados Unidos, donde en 1947 se la convirtió en una moto civil matriculable con faro y freno delantero bajo la marca Corgi. El scooter Corgi fue accionado por un motor Lexer Cure Script de ciclomotor muy similar a su pariente y estuvo en producción entre 1947 y 1954. Esta mini-moto plegable se movía con un motor de 50 cm³, monomarcha sin embrague y tenía horquilla invertida, frenos de tambor y unas llantas de 5 pulgadas. Su diseño obra de Leopoldo Tartarini es tan distintivo que es uno de los tres vehículos a motores puestos en el MoMA de Nueva York. Se diseñó como complemento de sus automóviles City y Today, ya que se podía transportar en su maletero. Es muy plegable, ya que tanto su chasis como manillar se desbloquean y se encogen en un segundo. Un notable trabajo de ingeniería dejando la moto en solamente 63 cm de longitud. Este scooter plegable eléctrico ideal para ciudad se puede doblar por la mitad para ocupar poco espacio. Gracias a estar fabricada con un cuerpo de carbono, su peso es de tan solo 45 kg. Su diseño de trolley es similar a una maleta que puede transportarse a cualquier lado para cargarla gracias a su pliegue y despliegue que finaliza en 30 segundos. Con tan solo 17,5 kg se hace muy fácil de usar y guardar. Presenta una asistencia variable en la conducción de hasta 25 km hora gracias a un motor de 350W. Presenta dos versiones con autonomía de hasta 75 km o hasta 150 km con un peso de tan solo 49 kg. Se pliega fácilmente gracias a su bisagra central. Gracias a disfrutdag. Gracias por ver el video.